La pequeña escuela adventista de Pisic iba a ser cerrada por el gobierno cuando Sera sintió el llamado de Dios para abrazar este desafío misionero. Sera y su familia vivían en una isla más grande, no muy distante. A ella le parecía una locura sacar a sus hijos de una buena escuela y perder los beneficios de la jubilación para aceptar un empleo en el cual no sería pagada, pero no podría rechazar al llamado divino. Sera pidió la renuncia en su trabajo e informó a la misión que le gustaría ser profesora voluntaria. La fe de Sera contagiaba a sus hijos y ellos confiaban en el llamado de su madre y en el poder de Dios para suplir sus necesidades. Las mensualidades de la escuela adventista quedaron más baratas y varios sus voluntarios comenzaron a arreglar las instalaciones. Al poco tiempo algunos padres volvieron a matricular a sus hijos en la escuela y cuando las personas vieron cuánto había mejorado la escuela decidieron volver. Durante tres años Sera trabajó incansablemente para mejorar el currículum de la escuela y la puntuación creció del último lugar al cuarto. Como profesora de inglés, Sera sabía la importancia de enseñar la lengua, pues los exámenes del gobierno eran hechos en este idioma. El éxito de Sera en hacer revivir la pequeña escuela misionera la llevó a volver a las salas de clases. Ella está estudiando en la Universidad Adventista del Pacífico y su tesis se trata sobre la importancia de la enseñanza del inglés en los primeros cursos en todas las escuelas de Papua Nueva Guinea. Sus orientadores creen que su investigación hará una contribución importante al sistema de enseñanza en el país. Sera está convencida de que los niños que usan la Biblia en inglés como uno de sus libros didácticos aprenden el idioma de manera más rápida y eficiente de los que no la usan. En este trimestre nuestros niños están recaudando recursos para que los niños en Papua Nueva Guinea y en todo el Pacífico Sur tengan una Biblia para que la puedan leer y hacer investigaciones. La Biblia en las manos de un niño es una buena influencia para toda la familia. Seamos generosos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!